Este era mi camión Algo que siempre he pensado y que siempre he dicho es que México es un desmadre Entonces esto significa, esto es algo bueno en realidad De alguna forma muy extraña yo lo pienso como algo bueno Porque significa que si sobreviviste en México Si eres como yo mexicano y sobreviviste en México Voy a sobrevivir en cualquier parte del mundo realmente La vida nos ha preparado para todo, neta Exceto tal vez la India, ese siento que es otro pedo también completamente diferente Un compañero del trabajo y vio mi tripié en mi mochila O sea estaba en mi mochila y estaba como un poco abierta Y vio el tripié y pensó que era otra cosa Y tiene todo el sentido Si lo ves así como de lejos, si lo ves como solamente así un poquito No parece tripié A huevo ya casi es Por cierto les conté, no les conté Voy a ir dos veces ese día Voy a ir a la primera y les compré boletos para ir una segunda vez Ya quiero, ya quiero Tengo un chingo de ganas Por cierto quiero dar mi opinión esta acerca de la película Un viaje en el tiempo Y um, ouch Realmente esta película que realmente quería que me gustara Pero es un desmadre Tiendo el mensaje y realmente quería que me gustara por eso Es un muy buen mensaje Me gustó muchísimo esa parte El gran pedo con la película es que está hecho un desmadre neta O sea como que no tiene ni pies ni cabeza Y la primera media hora solamente como que duele verla Realmente duele verla Y es como No puede ser De nuevo pienso que el mensaje es hermoso Pienso que el mensaje está muy muy chido La película Estoy hablando de la película como tal No quiero quejarme como de nada más Solamente como La película como película Aquí está otra vez No sé No le daría más de un 6.5 A huevo ya quiero A turbo huevo ya quiero A ver que tal Ok A huevo también ya quiero Algo que tengo que también decir de mi Es que el cine es una parte muy 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 importante de mi vida A huevo Este soy yo como en varias dimensiones De pequeño solía venir aquí cada fin de semana Literalmente cada fin de semana Ahora no tengo tanto tiempo Pero Procuro venirlo más seguido Y si estás en México Cinépolis No me están pagando por esto por cierto Me nace del corazón Es una marca buenísima Cinemex Me ha defraudado muchas veces Muchas veces me ha defraudado En serio Era un cine que estaba Exactamente cruzando la calle de mi escuela Varias veces nos llevaron allá como del día del niño Me acuerdo que fuimos a ver ahí La de Iron Man Creo que Iron Man 1 Iron Man 2 Bueno gracias Después de que no puedo grabar adentro de la plaza Es la segunda vez que me dicen algo así ¿Qué pido? Neta No me acabo haciendo una labor chida ¿Tienes un canal? ¿Sí? Real J.A. León Vamos a buscar en YouTube A saber si Perfecto Gracias Adiós Está bien No lo vuelvo a hacer Una disculpa Galerías Metepec Ok El estacionamiento Si se puede No ese es otro pedo En que estaba Estoy seguro que estaba en algo Estaba diciendo algo muy importante ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Ok ya recordé Fui a ver a Cinemex Me parece que fue a ver a Iron Man 1 La 2 Y la 3 Porque todas salieron como por ahí del día del niño Me acuerdo que varias veces era de que se apagaba la película O como que algo no funcionaba bien El sonido estaba medio chafa Entonces es una marca que me gustaría que me gustara Pero ya no puedo esperar nada de Cinemex No sé si alcanzan a ver este pedo Todos esos Creo que son mosquitos Eso es lo que camino todos los días Espero que igual hayan tenido un fin de semana muy bueno El mío estuvo bastante chido El fin de semana es tiempo sagrado para mí Espero el fin de semana sí Pero no como para descansar No como para ir de fiesta o algo por el estilo Sino como porque eso no tengo más tiempo para poder hacer cosas productivas Ahorita que todavía no soy fuera del trabajo Tengo dos días a la semana para poder hacer Pum 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 Un buen de cosas Como por ejemplo este fin de semana que aproveché para ponerme a editar Para ponerme a jugar un rato Siempre soy buena sola y trabajo con alguien Para ponerme a limpiar mi casa Lo cual no fue una tarea tan exitosa Pero por lo menos hice algo Por cierto quiero enseñarles algo ahorita Cuando hay una luz así Que hay como Que es Están como iluminándonos Ay wey Casi me caigo No vi ese escaloncito de ahí Como una luz iluminando hacia el mundo Tal vez sean aliens Tal vez sea Dios Tal vez no sea nada Pero se ve chido Siempre he pensado que eso se ve como bastante Místico Todo un pedo así Y ahorita estoy a punto de llegar a mi casa Voy a aprovechar para cocinar algo Después tengo una lección de italki Editar Y a veces todo mi día El día de hoy no fue Particularmente interesante Así que saben que amigos Adiós 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 Adiós